Media Telecom América Estas son las noticias más importantes de la región. Star One, una empresa brasileña de satélites del magnate mexicano Carlos Slim, informó que colocará en órbita un satélite de 400 millones de dólares durante el primer trimestre de 2016 para ampliar el acceso a Internet de banda ancha en Brasil y ofrecer servicios a clientes de América Latina. Luego de año y medio de haber habilitado la portabilidad numérica en Chile, la subsecretaría de telecomunicaciones Subtel reportó que durante julio se registró la mayor cantidad de cambios desde el inicio de la regulación, con 76.467 usuarios móviles, lo que en total suma 1.17 millones de cambios desde que inició el programa en 2011. Uno de los segmentos más beneficiados de la portabilidad ha sido el de los operadores móviles virtuales, particularmente Virgin Mobile, que ha incrementado el número de usuarios recibidos desde su entrada al mercado en 2012. Por números ganados, siguen los operadores Entel y Claro, y al igual que en meses anteriores, la subsidiaria de telefónica en Chile, Movistar, se mantiene como la operadora con la mayor cantidad de números perdidos a causa de la portabilidad. En México, esta semana el presidente de la República envió al Senado su primera propuesta de candidatos para ocupar los siete lugares en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Senado deberá ratificar o rechazar la propuesta. El gobierno ecuatoriano conformará una comisión negociadora para la asignación de espectro radioeléctrico a los operadores móviles. La comisión tendrá 90 días para establecer las condiciones, términos y plazos sobre los cuales el Estado asignará el espectro de la banda de 1.900 MHz. Una vez que la Comisión de Negociación presente el informe al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, este organismo considerará el otorgamiento adicional en esta banda a las empresas Conecel de América Móvil, que representa el 68% del mercado, y a Otecel de Telefónica, que ostenta 29% del mercado de telefonía móvil ecuatoriano. De acuerdo al informe Cuadrante Mágico 2013, elaborado por la consultora Gartner, el fabricante Ericsson fue seleccionado como el líder de la tecnología LTE por cuarta ocasión consecutiva. De mantener 25% de todas las patentes esenciales de LTE, Ericsson se convertiría en el principal titular de patentes para dicha tecnología de cuarta generación de la industria. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas